Señores, Patricio Carrillo no pudo posesionarse en la Asamblea Nacional. En pocas palabras, dijeron que no tenía los requisitos para poder acceder. Se presentó sí la asambleísta alterna, y esto representa otro duro golpe para la señora María Paula Romo, que seguramente en este momento está con coraje inmenso. Lo que sí sorprendió fue que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ganó como nunca antes alguien había ganado la presidencia de la Asamblea. Es algo histórico, amigos, y esto sí que es algo nuevo, algo diferente a lo que se vivía, porque se siente una unidad, sólida unidad en la Asamblea Nacional. Con esto, ya que está hasta el momento establecido y una buena gestión de Novoa en los decretos, creo que el Ecuador sí va a poder tener un cambio. La primera parte por parte de la Asamblea Nacional la hemos visto, está compacta y tiene una buena mayoría. Esperaremos ahora ver los primeros movimientos de Daniel Novoa como presidente del Ecuador. Quiero ponerles ahora lo que dijo Henry Kronfle cuando ya fue posesionado como presidente de la Asamblea. Pero antes, amigos, recuerde suscribirse, seguirme, activar la campana de notificaciones y también decirme si usted piensa que este es el primer paso de una Asamblea que va a ser historia por el bien del pueblo ecuatoriano. Déjeme su opinión en la caja de comentarios. Escuchemos a Henry Kronfle. Gracias a todos ustedes y al pueblo ecuatoriano por haber confiado en mi persona y por darme la oportunidad de presidir la Asamblea Nacional. Compañeros asambleístas, invitados, amigos de la prensa nacional y extranjera que están aquí en el Palacio Legislativo, pueblo ecuatoriano. El Papa Francisco ha dicho con gran lucidez la política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Hoy nos encontramos en el umbral de un nuevo capítulo de nuestra historia. Un nuevo gobierno y una nueva Asamblea representan la oportunidad de construir un nuevo camino. Es tiempo de dejar atrás las sombras del pasado, la inseguridad, la pobreza y la deficiente prestación de servicios públicos abrazando una visión transformadora en la que las lecciones aprendidas inspiran acciones contundentes para un cambio positivo. El anhelo de un Ecuador de bienestar próspero y seguro será el faro que guía las decisiones de esta Asamblea Nacional. Desde esta Asamblea Nacional vamos a trabajar de manera incesante e inteligente para enfrentar la peor crisis de nuestra historia republicana. Por ello, hemos dado un primer paso de madurez y responsabilidad. Repito, un primer paso de madurez y responsabilidad con el país para generar la gobernabilidad que se requiere anteponiendo las coincidencias y manteniendo nuestras discrepancias. Estas últimas enriquecen el diálogo. Desde nuestras competencias legislativas y complementando la actuación del presidente vamos a dar una dura batalla a la crisis de inseguridad que vivimos. Vamos a impulsar la inversión social, la inversión en infraestructura y en educación. Vamos a fortalecer el sistema de salud pública. Vamos a respetar el derecho de todas las ciudades y provincias a recibir de manera oportuna y completa las rentas que por constitución le corresponden. Vamos a terminar el saqueo permanente de los fondos de los asegurados mientras se diluyen sus tres derechos básicos atención médico oportuna, crédito para vivienda y pensiones jubilares dignas. Vamos a promover políticas públicas para generar empleo y reactivar la economía y con ello desalentar la migración. Vamos a impulsar una verdadera transformación del sector energético del país que permita el incremento de la producción petrolera, el urgente mantenimiento del parque eléctrico y la inversión privada en minería responsable con máxima mitigación. En cuanto al presupuesto general del Estado, este no puede seguir siendo un listado de gastos inútiles, de pagos de salarios y deudas, sino un verdadero instrumento de desarrollo y crecimiento económico. La nueva política es transformar la manera de ejercer el poder restaurando la confianza en todas las instituciones. Nos comprometemos a utilizar todas las herramientas legales y constitucionales para revertir este terrible escenario, respetando las demás funciones del Estado y trabajando coordinadamente con cada una de ellas. Este compromiso no incluye y jamás puede incluir la intervención en asuntos que competen exclusivamente a la función judicial, porque no se debe politizar la justicia ni judicializar la política. Y como segunda parte, amigos, quiero ponerles a Viviana Veloz, la asambleísta que estuvo atrás del juicio político de Guillermo Lazo, que a estas alturas se ha descubierto que Guillermo Lazo le pedía al expresidente de la asamblea, el señor Saquicela, que no dé paso al juicio político, pero ya sabemos cómo fue la historia. Viviana Veloz es actualmente la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Escuchemos a Viviana Veloz. Yo he podido llevar buenas noticias, también he tenido que ser una voz fuerte, cuando gobiernos indolentes, corruptos y mafiosos han destruido este país. Como el que se va, que han llegado a la vergüenza y la deshonra de condecorarse entre ellos. Han destruido el color de esta patria hermosa y la han sacrificado, dejándola a merced de grupos criminales vinculados con el narcotráfico y la muerte. Han expandido la angustia del desempleo y sembrado de desesperación familias enteras que huyen porque no encuentran oportunidades en su país o porque no quieren seguir siendo extorsionados por delincuentes que han instituido su propia red de protegidos y amenazados a veces con la complicidad y la participación de policías y militares que avergüenzan a sus instituciones. Así como fiscales y jueces que están empeñados en servir al poder de turno antes que defender la seguridad de todos los ciudadanos. Esta es la imagen de la decadencia que representó Guillermo Lazo y que no puede irse en la impunidad. No pueden recibir medallas los que nos volvieron a la oscuridad. No pueden irse condecorados los que dejan al Ecuador convertido en uno de los países más violentos de América Latina y con ciudades que sobrepasan las 70 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Los indignos, los que dejan la caja fiscal sin capacidad por cumplir obligaciones laborales del Estado. Según el Banco Mundial, es el único país que no se ha recuperado de la pandemia ni ha logrado los niveles de empleo antes del COVID-19. Los responsables de este desastre no pueden irse en la impunidad. Estas élites económicas que utilizaron el poder político para labrar la tragedia de millones mientras ellos agrandaban sus fortunas y aceitaban sus negocios incluso ilegales. Por ello, no tienen nada que escribir en libros falaces, pero sí responder políticamente y ojalá cuando no haya justicia selectiva ser juzgados por sus delitos y acciones que nos enlutaron. Los que hablan de no impunidad les hemos visto callar en estos meses. No son titulares los niveles de la deuda o las cifras económicas. Incluso los datos de muertos aparecen ya como la fría crónica de un problema existente, como si no tendrían responsables y no existieran soluciones. El poder no puede ser para nosotros, como trágicamente reconocía Aureliano Buendía encerrado en el mundo crepuscular de Macondo solo para enorgullecernos o para disputa del poder de los políticos. No. Ese poder lejano a los dramas de los hospitales en los que una mujer de más de 94 años permaneció retorciéndose de dolor en una silla de ruedas. no al drama de las madres que tienen que decidir a qué hijo colocan en el colegio o que luchan contra las adicciones de sus hijos solas sin apoyo estatal teniendo incluso y temiendo que esos jóvenes sean reclutados por grupos de delincuencia organizada. No. Ese poder no nos dignifica, compañeros. nos debe doler en esta Asamblea Nacional los que se van por el Darien. Hasta agosto de este año 3.455 niños ecuatorianos nuestros niños han sido detenidos sin acompañamiento en la frontera. Esos dramas y esos dolores deben humanizar la política. yo deseo lo mejor para la Asamblea Nacional para el presidente, vicepresidente y todos los que conforman la Asamblea Nacional pienso que es momento de ponerse una mano en el corazón dejar estas contiendas políticas que aún hay por la votación que se vio son 2, 3, 4 no pasarán de 10 asambleístas que están ahí todavía pero es normal es democracia pero fuera algo genial algo histórico que la votación fuese con todos los asambleístas en favor del pueblo ecuatoriano ya cuando se den obviamente estaremos viendo estaremos vigilantes que Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre y que nuestro querido Ecuador pueda salir adelante nos vemos en un siguiente video